Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing, sí, ya lo viste, es una de las escenas extras más épicas que ha existido, por lo menos de las que más cariño le tienen, aunque no revela nada, como que siempre Marvel avienta dos escenas extras, una como de chistosada y otra como de sembrando algo del futuro, esta es de chistosada y dentro de las chistosadas la que más ha pegado, una de las primeras, las que más cariño le tenemos, obviamente fue en el primer encuentro, en el primer ensamble que se hizo, de los vengadores, ¿se acuerdan de esa escena muchachos? ¿Qué escena es? La del shawarma. Ay, del shawarma, 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 shawarma. Para nada lo leí en la caja. ¿No le leíste en la caja? No, ni en el título del video. ¿Ustedes saben qué es el shawarma, shawarma, shawarma? ¿Qué es? Pues sí, fíjate, no, o sea que güey, yo creo que somos bien soberbios todas las nacionalidades del mundo y entonces cada quien agarró y unos les pusieron burrito, otro le puso shawarma, otro le puso taco árabe, pero finalmente todos son como primos hermanos, tienen sus diferencias, sí, pero justamente Nueva York es una de las ciudades más cosmopolitas que existen en el mundo. Y Tony Stark le dice, cámara, vámonos por unos shawarma, 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 shawarma. Y luego tenemos al buen Hawkeye. Estos funkos, pues bueno, como la tradición que se ha formado es que se mantengan en sus cajas, pues no muchas personas obviamente lo sacan. Sin embargo, yo creo que han hecho algunas colecciones, por ejemplo esta, con toda la mala intención de que a fuerza lo saques de su caja. ¿Por qué? Aquí vemos al buen Tony Stark. Porque todos juntos arman, se ensamblan, digamos que arman la escena de cuando están echando el taco ya al final. Aquí aparece el buen Thor, aquí tenemos al buen Capitán América, este sí sale en traje. Igual que Hawkeye, pero Hawkeye. Sí, como terminaron la escena, obviamente Bruce Banner se tuvo que ir a cambiar, no sabemos de dónde sacó la ropa, porque pues estuvo prácticamente encuerado, ¿no? Y aquí vemos finalmente a la única chica del ensamble que es Black Widow. Y curioso muchachos, curioso porque esto obviamente lo fueron revelando poco a poco, muy extraño. Si se dan cuenta en la caja, atrás aparece Bruce Banner y es el único, digamos, prendido. Los demás aparecen en siluetas. Y así se fueron completando uno a uno en ese orden. Después apareció Tony Stark, después aparecen tres siluetas con Hawkeye, cuatro siluetas con Capitán América, cinco siluetas con Black Widow y la sexta silueta con Thor. Como si no hubiéramos sabido qué vendría, no. ¡Ay, qué emoción! ¿Quién será el próximo? Pues ya sabíamos que eran seis vengadores y obviamente si era la escena de Shawarma tenía que ser así. Y vamos a pasar la apertura rápidamente. Nos vamos en orden. Primero fue el buen Bruce Banner que llega pues con todo, ya sabes. El que en ese momento era el menos poderoso, nada más que no lo hicieran enojar, era Bruce. Y entonces, a pesar de que es bien inteligente, dijo, cámara, yo me rifo, ustedes aparten mesa, ya sabes. Así, así le hacemos los cuates. Uno va a apartar mesa y el otro va por la comida. Y mira nada más, qué bonito, güey. Está bien chido. Obviamente son unas figuras, es una figura especial, que no es como siempre el cuerpecito y la cabeza bobblehead de Funko. Sino además tiene su piso, un piso madreadón. Yo no me acuerdo si la escena está madreado el restaurante o no. Tiene servido varios platos, tiene tres platitos, tres refrescos y tres papas. Unas a la mitad, ya se le estaba dando y un poco de basura. Es que no sé si son piedras o servilletas. O sea, ve las servilletas que están aquí y ve las servilletas que están acá o las piedras que están acá. ¿Quién sabe? Y también, o sea, esta figura es obviamente 3D, es 360. Todos los detalles están cuidados, la mesita, la sillita y toda la onda. Y el Bruce Banner que es básicamente muy genérico. Le pusieron una camiseta así como de rayas, como polo de rayas, como si fuera Sandman en lugar de Bruce Banner. Pero bueno, pues era lo que había a la mano, ¿no? Después tenemos la segunda figura que se dio que iba a aparecer. Estas figuras eran más, un poquito, entre comillas, más difíciles de conseguir porque iban directamente para Amazon. Pero pues estaba chido porque no los podías encontrar en tiendas. Aquí aparece Tony Stark padroteando también con una sudadera oscura. Con un peinado con mucho más onda y con su bigotito, su sillita. Y entonces así se va completando. ¿Se irán ensamblando? Sí, ¿verdad? Sí se deben de ensamblar. Mira, justamente aquí hay unas pastillitas. Seguramente son para ensamblar. Ahora el chiste es a ver cómo los ensamblamos, mano. Ahorita vemos. Abramos ahora el tercero que fue el buen Hawkeye que tuvo su serie. Qué gacho, güey, que en tu propia serie brillen más otros superhéroes, pero bueno. Inclusive hasta al propio Doctor Strange se lo medio bulea, medio lo pelucea. Desde ir por Wanda a ir por un idiota así. Así dijo, ¡es la exclusiva! Doctor Strange dice que Hawkeye es un idiota. Aquí lo vemos. Y mira, ya la cachó tirada. No es que sean cochinos los vengadores. Es que, es que lo que pasa es que justamente así pasó. Va a ser mesa redonda. O sea, no están posando para la foto. Mira. No, no, no. No es una... Mira nada más. Güey, güey, pero Tony está volteando a nada. Está viéndole la cerilla a Bruce Banner. Pues sí, pero tendría que estarle viendo a los ojos por lo menos, ¿no? Una falta de respeto se me hace. Vamos ahora con el buen Captain America. Con buen traje. Ha tenido buenos trajes el Capitán América, ¿no? Como que siempre los han ido adaptando. Desde lo muy tradicional hasta la cosa jamás de espionaje. Y tenemos al buen Capitán América, que es la cuarta figura que se liberó. Y si mal no recuerdo, si mi intuición no me dice otra cosa, va enfrente de Bruce Banner. Así. Ah, mira. Sí llegaron y le dijeron, oiga joven, ¿nos puede juntar dos mesitas? No es que haya... Ah, mira. No es que haya ido por la charola el Capitán América de Bruce Banner. Sino que les toca la parte de la cabecera. Los solterones, ¿no? Ay, sí es cierto, fíjate. Tony Stark está casado. Hawkeye está casado y los dos solterones. ¡Qué ole! Black Widow ya no alcanzó cabecera. Black Widow está soltera. Aquí tenemos a mi querida Black Widow. Tuvimos una relación sentimental en algún momento de la vida. Y mi intuición dice que no sé dónde va. Entonces, acá. Acá, mira, fíjate. Fíjate, son las cosas, ¿no? Pues los mejores amigos, ¿no? Natasha y Clint Barton. Ahí uno frente al otro. Y finalmente, tenemos al buen Thor, al dios del trueno, que está por estrenar su nueva película, Love and Thunder. Este es lo que más espero en este año. La neta, va a estar bastante chida. Y todavía viene Wakanda Forever, ¿eh? O sea, vienen muchas cosas de Marvel. O sea, vamos a la mitad del año. Y sí, aunque se han estrenado varios madrazos de Marvel, pues siguen más. Está Miss Marvel, que ya se estrenó. Va a venir She-Hulk. Y había otra más. Bueno, Spider-Verse, que va a ser en animación. Todo eso falta para que se estrele de Marvel. Pero bueno, lo de Love and Thunder, también se me hace que va a estar divertidísima. Va a estar, pues, muy en el tono cómico que ha manejado Guardians of the Galaxy. O el mismo Thor en Ragnarok. Entonces, sí, lo vamos a ver al buen Thor. Ya regresando a su condición física de Mamei. Y, finalmente, pues, el lugar que queda para el buen Thor es acá. Junto a Tony Stark, que no le gusta voltear a ver a nadie. Sí está medio chueco, Tony, ¿no? Como que todos conviven, o están por lo menos volteando a ver a la foto. Y, Tony, quién sabe quién está viendo las nachas. Si te das cuenta, Thor no está peleando mucho a nadie. Como que cada quien está en su rollo, obviamente, pues, recuperándose de la madriza de pelear contra una invasión extraterrestre. Pero, pues, tú tendrás que elegir cuál es tu frente a la hora de colocarlo. O tener una plataforma 360. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo se va a hacer Avenger 5? Cálculo. En 4 años. ¿En 4 años? O sea, ¿2026? No, 25, perdón. ¿Tú dices 25? 24. 24. Yo voy a decir 26, no más para... Para la variedad, ¿no? Ustedes díganme cuándo se va a hacer Avenger 5. Hagan sus apuestas. Yo soy Alex Monti, les espero que les haya gustado. Y, por favor, acá abajo, en la descripción, díganos sus pronósticos. ¿Y qué les pareció este ensamble de Funko que se armaron? Pásenla chido, suscríbanse, díganme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye.